¡Buenos días! Espero que se encuentren súper bien. Bueno, ya tantos buenos días, ya no, ya son casi las once y media de la mañana y hoy no planeaba bloguear porque pues nada más voy a salir a, yo creo que al cine y a comer sushi, este, pero antes de que se lo coman, quería mostrarles como algo muy raro que conseguimos. Bueno, ustedes saben, pues estoy comiendo mucha fruta y así. El punto es que mi mamá compró plátanos y nos salió este plátano, pero es un plátano siamé. Tiene un plátano aquí y el otro acá, pero están, está unido, si lo pueden ver, es un plátano siamés. Y sí, por este plátano siamés dije, bueno, vamos a grabar un vlog ahorita, ya son once y media, así que ya me tengo que meter a bañar y estaba viendo que mañana me tocan análisis, análisis clínicos porque una de las cosas que pasó, que pasaron durante ese tiempo que no estuvimos en el canal es que me enfermé. Bueno, siempre he estado enferma del oído, pero ahora más y el punto es que me dijeron que mi tabique está desviado, por eso mi nariz no está tan bonita y me van a operar. Entonces, pues, este, ya estoy como en los, en las consultas y en los análisis clínicos y eso. Y sí, entonces, lo más probable y lo que tienen que hacer es operarme la nariz. No me gusta porque ya vi cómo se hace la cirugía de la nariz y literal te rompe la nariz y ¡ay no, qué feo! No, me da cosa pensarlo. Este, pero sí, me tienen que operar. Y yo creo que la garganta, las amígdalas, también se tienen que ir. Entonces, sí, mañana me tocan mis análisis clínicos a las 7 de la mañana. Bueno, pues ya me terminé de bañar y de arreglar y ahora, en lo que espero, ay, se me fue el reloj, sí, voy a comerme mi colación porque ya es hora. Y me toca fruta, fruta. Y aquí tengo mango. Así que me voy a echar mi mango con queso cottage. Aquí tengo mi queso cottage. Ahorita estoy, bueno, he probado como muchos quesos cottage. Ya probé de la marca Lincoln, de los volcanes. Ahorita estoy con este que es de Lala. Y, pues, saben igual. Bueno, yo no he como visto una diferencia con los quesos. Así que digan, ay, este queso sabe mejor, este queso es, este, no sé. Bueno, yo no veo diferencia con los quesos. Y también voy a poner que me llevar para al ratito. Y, este, bueno, en mi bolsa. Y, 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 en el vlog pasado les pedí que si me, bueno, que si querían que hiciera como preguntas y respuestas. Y me dijeron que sí. Pero bueno, falta que me digan, eh, eh, o me hagan preguntas porque, pues, yo así, o sea, tengo una que sé que me van a preguntar. Eh, pero así cosas, o bueno, más preguntas variadas, pues, ahí sí, se los dejo a ustedes. Y se acaba de chorrear esto. Y siempre que me, me siento a comer algo, Camila viene aquí a ver qué puede obtener. No es como, pues, recomendable darle comida o probaditas a la Camila porque su intestino ya no las aguanta. Ya tiene que, ella nació en el 2005. Entonces, ¿qué? Serán 12 años. Ya tiene la Camila en marzo. Precisamente cumple 12 años, si las matemáticas no me fallan. Este, entonces sí, ya está. Grande, sí, ya, mi perrita. Ya. Eh, o sea, se ha estado deteriorando mucho, pero, bueno, esperemos que, primero Dios, eh, ya que el veterinario nos confirme la cita y que ya le hagan su chequeo y creo que hasta le van a hacer ultrasonido y análisis clínicos y, bueno, de sangre. Entonces, sí. Pero bueno, vamos a comer. Así luce mi mango con cazo cottage y perdonarán mis uñas. Ya me las tengo que pintar. Y sí, provechito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, ya es muy noche. Ya son casi las 8 de la noche. Y regresamos de la plaza. No, bueno, nada más comimos. Y ya nos regresamos, este, a, pues, a casa. Y yo vine por mi mamá y mis tías. Y fuimos a cenar. Bueno, como a cenar. Ellas cenaron. Yo tomé mi colación, que nada más fue fruta y yogurt. Y ahorita estoy esperando a mi mamá porque fue por Camila. Que la dejamos encargada para que no se quedara solita en la casa. Y sí, entonces yo ahorita ya nos vamos para allá. Lamento no haber grabado como más adentro del restaurante. Nada más grabé ese miniclip. Pero no podíamos grabar. Y aparte, como el chef estaba ahí cocinando, pues, son sus recetas. Entonces, no. Y ya después, en la entrada del restaurante, decía que no se permitían cámaras. Entonces, bueno, lo bueno que no. No bloqueamos, sino a lo mejor nos regañan o algo. Por intento de plagio de los, de las recetas. Y sí, aquí estoy. Entonces ya ahorita nos vamos a casa. Y nos vemos a ratito. Y sí, aquí estoy. Y sí, aquí estoy. Ya cenamos y ahorita voy a acomodar mi mochila. Esto generalmente siempre lo hago como en la mañana, pero ya les había comentado. Mañana tengo mis análisis clínicos a las 7 de la mañana. Entonces, me tengo que parar como a las 4. Y pues ya en sí nada más es como para agarrar mis cosas e irme. Entonces voy a acomodarla de una vez. Y a ver, ¿cómo se llama? Mi, esta chiva. Ah, siempre se me va el nombre. Carpeta. Aquí está. Este, que es donde tengo todos los trabajos y las tareas. Porque mi maestra no recibe como mis, los documentos que nos deja. Pero tenemos que llevarlos todos porque en cualquier momento nos los piden. Entonces, aquí llevo todas las tareas. Y en este folder es la más reciente y la que estamos viendo ahorita. Entonces, eso. Y mis libros de francés. Porque, bueno, sí les dije, ¿no? Estoy tomando francés. Entonces, libros. Y mi diccionario y mi carpeta. Ay, Dios. Entonces, sí. Vamos a acomodar esto. Entonces, bueno, creo que por hoy terminamos el vlog. Muchísimas gracias por estar aquí. Otro video más. Bueno, les voy a contar algo rápido. El día de la clase de antropometría, que el vlog lo grabé. Este, yo grabé la clase. Porque dije, bueno, también se las voy a pasar como a mis compañeras para que tengan así, ¿no? Lo de las medidas y eso. Y hace rato una compañera me pidió de favor que sí le pasaba el video. Y yo, ah, sí, déjame ver, ¿no? Porque no lo tengo. Según yo, había pasado el video del celular con el que grabo a la computadora. Y resulta que no lo pasé. Y formateé la memoria para estar grave y grave y grave continuamente. Entonces, no pasé el video. Y perdí el video de la clase. Venían todas las medidas y todos los tips. Y lo perdí. Pero bueno, entonces sí, vamos a acomodar aquí esto. Me desmaquillo y yo creo que nos dormimos. Así que muchas gracias por estar en este vlog. Todos los links se los dejo en la parte de abajo, en la cajita de información. Sobre todo el Instagram, que es donde estoy como tomando más fotos y eso. Y sí, y si tienen sugerencias, ya saben, para lo que sea, tanto para este canal o para el de Living the Makeup, igual déjenmelo aquí abajo porque quiero saber. Entonces, bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Chao.